Con Arismendi la Antigua desde el Mercado Municipal. Vamos a ver qué nos tiene. Buenos días, Arismendi. Sí, muchísimas gracias, Carolina, a todos los presentes en el estudio. En esta ocasión me encuentro en el Mercado Municipal de San Francisco de Macorís, a propósito de que en los últimos días varios ciudadanos han externado su queja sobre las alzas de algunos productos. Y para eso quisimos venir acá a este Mercado Municipal para conversar con las personas que hacen vida acá, para que nos hablen ellos detenidamente para saber qué tan real ha sido este aumento. Buen día, caballero. Háblenos sobre el precio de los víveres. ¿Se han mantenido igual? ¿Han subido o qué? Han subido. ¿A cómo se vendía antes, por ejemplo, la libra de yuca? ¿Cómo se vendía antes? ¿Cómo se vendía ahora? Antes se vendía 8, ahora está 10. ¿A qué otro producto ha subido? Eso subió mucho, los llames blancos. Antes estaban a 40, ahora están a 50. 50. La yautía blanca está a 50 también. Que subió... Antes se compraba... Antes estaba a 40, está a 50. La batata subió por encima mucho. ¿Ah, cómo está la batata? La batata se compraba a 5 pesos. ¿Tú sabes cómo está? A 35 la libra. A 35 la libra. ¿Y a qué se debe este incremento, doctor? Ay, Dios. Parece que... Como que... Tú sabes, el gobierno como que no ha invertido en esa parte de la agropecuaria. No se ha enfocado ahí. Y se enfoca ahí. Se puede que sea mejor. ¿Y el precio de los plátanos y los guineos? ¿Cómo está? Oye, los plátanos antes valían 5 pesos un plátano. Ahora vale... ¿Tú sabes cuánto? 15 pesos. O sea, ¿estamos hablando antes, a principio de la pandemia, a mediados de la pandemia o solo semanas recientes? No. ¿Semanas recientes? O sea, semanas recientes. ¡Wow! Bueno, muchísimas gracias, caballeros. La libra de Uyama, ¿cómo la tiene? A 25. Y antes estaba a 10 pesos. De 10 pesos a 25. Bueno, señores, ahí escuchan ustedes, ¿verdad? Las declaraciones de las personas que hacen vida en este mercado municipal, los cuales han establecido que ciertamente ha visto un aumento increíble en el precio de los víveres, también en el precio de los vegetales. Y por eso estamos haciendo este recorrido desde el mercado municipal de San Francisco de Macorís para contactar, ¿verdad? Para que sean los mismos vendedores los cuales expresen la realidad que se está viviendo hoy en día. Y a destacar que hace unos días hablábamos con el presidente de la Cámara de Comerciantes de la provincia de Duarte. Este nos aseguraba que los productos enlatados habían registrado alta de un 10 hasta un 30%. Este hablaba de que esta alza se debe a la escasez del dólar en el territorio nacional y que esto, ¿verdad?, conllevó a este aumento. Pueden observar en sus imágenes, repetimos, estamos completamente en vivo desde el mercado municipal de San Francisco de Macorís. Y algo que nos llama poderosamente a la atención, muchachos, es el gran descuido, el gran deterioro que presenta este mercado municipal de San Francisco de Macorís. Ustedes pueden observar las condiciones, podríamos decir, infrahumanas en que se encuentra este mercado municipal. Una edificación completamente vieja y descuidada por las autoridades locales que de verdad es sumamente preocupante lo que se vive acá en el corazón de este mercado municipal. Willy, por favor, se me puede enfocar por acá para que vean ustedes mismos donde tenemos una especie de vertedero improvisado en este mercado municipal. Y algo que llama poderosamente a la atención, señores, es el mal olor que vierten estas aguas negras que pueden observar en sus imágenes. Es algo totalmente increíble, algo totalmente rechazable en un lugar donde, encargado de verdad de abastecer los principales comercios de la región, pueden observar ustedes las condiciones en que se encuentran en el mismo corazón del mercado municipal, este vertedero improvisado y estas aguas negras las cuales están invirtiendo un mal olor increíble. Repetimos, desde el mercado municipal donde los mismos vendedores han registrado alza de algunos productos de la canasta básica familiar. En cámara, Willy Hernández, es todo lo que tengo por el momento. Retorno con ustedes al estudio.